El Equipo de Genetad Vivo Es una alegría grande tomar contacto ahora para desearles una muy feliz Navidad llena de esa paz y alegría que nos trae el Dios que se hizo niño para tenernos más cerca. Porque también la Navidad es una fiesta que tiene que ver mucho con nuestra página Genetad Vivo. Genetad Vivo nació con la inquietud de ser un vínculo de unión en Schoenstatt. Y la Navidad es precisamente una fiesta de la paz y de la unión, del encuentro. Nuestro Santo Padre Francisco diría que la Navidad es la culminación de esa cultura del encuentro, en este caso del Dios vivo que quiere encontrarse con nosotros, de tener una unión tan fuerte que seamos uno, como él lo dice cuando termina de cumplir su misión aquí en la Tierra. Genetad Vivo quiere unirnos, quiere unir a Schoenstatt, quiere unirnos de corazón, quiere unirnos en las ideas, en los programas, en los proyectos, en todo lo que tengamos. Así que por eso le digo, es una fiesta que es nuestra y nosotros que tratamos de hacer lo posible, acá este equipo que les he nombrado, quiere estar en esta Noche de Buena muy cerca de ustedes y queremos encomendarle también al Señor el futuro. Pronto vamos a celebrar también el año nuevo, va a ser un año nuevo también para Schoenstatt Vivo, tenemos proyectos nuevos que Dios mediante queremos realizar. No sé si podremos hacer todo lo que queremos, pero sí ya están incubándose algunas cosas que creo van a gustarles. En todo caso, estamos siempre abiertos a recibir todo lo que ustedes nos envíen para poder compartirlo en una unidad de familia. A este saludo de Navidad que les enviamos, quiero agregar un pequeño saludito de Navidad que ojalá les guste. Que el Señor los bendiga. Navidad que 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 los bendiga. Gracias.